Hola que tal amigas como están? Hoy vamos a hablar acerca de los usos del alumbre. Y bueno el alumbre es un mineral de origen volcánico utilizado por la humanidad desde tiempos muy remotos que tiene grandes propiedades tanto cosméticas, medicinales e incluso mágicas. Normalmente el alumbre viene en esta presentación que es la más rústica, la más natural y la más recomendable. De manera cosmética podemos utilizar la piedra de alumbre para tratar y evitar las arrugas de la piel. La verdad es que es una piedra muy buena, muy efectiva. También ayuda al acné, ayuda a cerrar los poritos, a mantener la piel mucho más terza, más suave, aclara el tono de la piel y quita las manchitas. Y bueno, tiene unos efectos maravillosos para tensar la piel y para reafirmarla. En este caso lo único que se hace es mojar la piedra. La piedra va a soltar como una especie de gelecito y puedes colocarlo sobre la piel de esta manera con algunos movimientos circulares. Se deja por un espacio de 30 a 40 minutos, luego se enjuaga y se aplica la crema humectante de costumbre. También se puede realizar un tónico a base de la piedra. Lo único que necesitas es un poquito de agua y piedras de alumbre. Al contacto con el agua la piedra empieza a deshacerse, por lo cual es muy fácil obtener un tónico que si se te dificulta mucho colocar la piedra directamente sobre el rostro. Puedes hacer el tónico y aplicarlo. Igual lo dejas un rato, luego lo enjuagas y aplicas tu crema humectante. A mí me gusta mucho hacer el tónico de piedra de alumbre con base de agua de rosas. Es decir, en vez de utilizar agua purificada normal, utilizo el agua de rosa. Esto le da un doble efecto benéfico para la piel. La piedra de alumbre puedes utilizarla de primera instancia sobre tu rostro, cuello y escote, ya que te va a ayudar con sus maravillosos efectos tensores y reafirmantes de la piel. Algunos otros usos que también se le puede dar a la piedra de alumbre es como desodorante. Este es el desodorante más efectivo, natural, ecológico y que no tiene daños adversos. Como es el caso de los desodorantes convencionales, que se ha dicho que, bueno, debido a que no dejan transpirar a la piel, las toxinas comienzan a juntarse debajo de esta, causando algunos problemas en el sistema linfático y, en el peor de los casos, también el cáncer de mama. Por eso es muy recomendable utilizar este tipo de piedrita, completamente natural, ecológica, económica y fácil de utilizar. Como es un antibacterial, antifungicida, ayuda también a las pieles sensibles, aclara la piel, pues es fabuloso para protegerte de la sudoración, del mal olor y a procurarte, sobre todo, tu salud. También se puede utilizar para problemas infecciosos de la piel, para el acné, para cerrar los poros, para darle suavidad, para quitar las manchas y, por otra parte, también se puede utilizar en pequeños cortes sobre la piel, ya que, como te digo, es un antiséptico natural y ayuda a cicatrizar cualquier tipo de herida. Hay un uso que es muy un secreto a voces entre las mujeres, y es que decían las abuelitas que el alumbre era un buen aliado para poder reafirmar la piel de todo el cuerpo. En particular, para las mujeres después del parto, se utilizaba la piedra de alumbre para reafirmar las partes íntimas y, en general, la piel de todo el cuerpo, lo que se hacía era darse baños en tina con piedra alumbre y romero, que ayudaban a reafirmar y a recuperar los tejidos y a mantenerse como si no hubieran tenido un bebé jamás. La piedra de alumbre también se puede utilizar en todo el cuerpo para las personas que han tenido alguna pérdida de peso rápida, que es cuando la piel tiende luego, luego a quedar flácida, puede utilizarse. También para reducir medidas particulares. Por ejemplo, si se quiere reafirmar el brazo, si se quiere reafirmar el vientre, se da unos masajitos con una piedrita de preferencia de un tamaño considerable para que ésta, en tanto que ayuda con todas sus propiedades de la piedra, también ayude a activar la circulación de estas zonas particulares. Bueno, entre los usos mágicos que se le pueden dar a la piedra de alumbre es como protector espiritual. Esto es lo que decían los ancestros, las civilizaciones antiguas que utilizaban el alumbre. Bueno, que se utilizaba para proteger a una persona de las malas energías, de las envidias, de los chismes, de espíritus y energías que fueran negativas. Se puede utilizar llevando siempre un pedacito en tu bolsita, en tu chaqueta. Decían que a los niños se les podía coser en su ropita un pedacito de piedra de alumbre para siempre protegerlos. También se puede colocar debajo de la almohada o en el buro para poder dormir, para poder conciliar mejor el sueño y no tener ataques nocturnos de ningún tipo de energía no beneficiosa. Las farmacias venden un bolsito así, que cuesta más o menos 3, 4 pesos y puedes comprarla para hacer la prueba, ¿no? Puedes también llevarla en tu bolsita, en tu monedero. Pues simple, agregas tu piedrita de alumbre y la mantienes ahí y dice que el monedero que traiga la piedra de alumbre va a multiplicárselo el dinero y nunca le va a hacer falta. Y de paso, pues también te protege, ¿no? Y bueno, eso es lo que dicen, que sirve para proteger tanto energéticamente, mentalmente, para que no haya ningún tipo de ataque, para que ninguna mala intención sobre ti pueda realizarse, ya que la piedra de alumbre va a absorberlo y transmutar cualquier tipo de mal. Se dice que también puede utilizarse la piedra de alumbre. Si tienes un jardín, enterrar cerca de la puerta de entrada piedras de alumbre para que éstas puedan absorber las energías de todas las personas que pasen hacia dentro de tu casa y no puedan dañarte de ninguna forma. Se puede también limpiar los pisos con agua de alumbre solamente en una cubeta. Agregas piedras de alumbre, éstas se disuelven y, bueno, limpias los pisos de toda tu casa y esto va a ayudar a limpiar la energía del lugar, a mantener un espacio mucho más armonioso y con una energía de una frecuencia más limpia. Dentro de las ofrendas nosotros aquí en México que colocamos para nuestros difuntos no pueden faltar ciertos factores como el agua, el copal, la sal y el alumbre. El alumbre porque se dice que esta piedrita guía a los difuntos que están atrapados en estas dimensiones que no les pertenecen a que puedan liberarse y encontrar su camino hacia la luz. Por otra parte, en la antigüedad se utilizaba también la piedra para pedir lluvia y buenas cosechas Para poder limpiarnos de malas energías se puede utilizar el mismo tónico con un spray y colocarlo Después de llegar de la calle o de un ambiente muy pesado en la misma casa cuando se siente alguna energía incómoda en el lugar puedes rociar tu casa con piedra de alumbre y bueno, eso se dice en la magia blanca que te ayuda a mantener tu armonía en tu hogar tu energía mucho más limpia y mucho más abierta para traer cosas positivas abundancia, salud, amor en los negocios también se puede colocar un canasto en la entrada con piedra de alumbre y se dice que esta piedra te ayuda a prosperar porque absorbe cualquier tipo de energía negativa o mal calificada que quiera dañar tu sitio o tu negocio y bueno, eso es todo lo que se puede decir acerca del alumbre yo espero que esta información les haya gustado me parece que ha sido completa espero que a ustedes también les haya parecido y sobre todo que les sea útil para poder emplearla en su vida y obtener beneficios gracias por ver y nos vemos muy pronto chau chau